El aeropuerto ahorita como si no me he ido, estoy acá ahora porque tengo un inconveniente de que tengo que mostrar que voy a salir de Colombia o la aerolínea no me va a dejar salir del país, así que estoy buscando cuáles buses van de Colombia a Ecuador para así poder irme de viaje. Chicos, si pude pasar sin tener que comprar ningún bus de Cali a Ecuador, la aerolínea me estaba pidiendo que presentara alguna prueba de cómo iba a salir de Colombia, que no me iban a dar mi etiqueta si no presentaba alguna prueba, pero gracias a Dios pude enseñar una copia de un pasaje que yo había comprado anteriormente desde Perú a Orlando, y aunque ya lo había cancelado, ellos no se dieron cuenta y como que me dieron mi etiqueta, así que ahorita voy de camino a Cartagena. Llegué a la hermosa ciudad de Cartagena, ahorita estoy caminando por sus calles, es precioso. Bueno, ahora he salido en la noche a dar una caminata por el centro histórico de Colombia, de Cartagena. Miren qué lindo, estoy en la Plaza Santo Domingo, aquí está una iglesia. Se usan mucho los paseos en caballos, van a haber bastantes paseos en caballos y también una imagen de Botero, que es muy peculiar aquí en Cartagena. Bueno, hoy me levanté tarde, pero ya estoy en la calle, hice unos cuantos posts para la página, y ahora estoy caminando por el centro de la ciudad. Es un área muy concurrida, bastantes turistas en esta área, y miren qué tal. Bueno, y sigo caminando por las calles del centro histórico. Relativamente es bastante seguro, hay muchos policías en cada esquina que mantienen, creo que el área bastante protegida desde la delincuencia. Un consejo, chicas, si viajan solas, prepárense porque los hombres colombianos son un poquito escojetos. Mientras van caminando, te dicen de todo, te dicen halagos, piropos y de todo un poco. Bastante de todo un poco. Esta es, en el centro histórico, la zona amurallada de Cartagena. Aquí está la muralla. Bueno, y me he parado en un restaurante y encontré que hay bastantes personas que salen colombianas. Aquí me paré, a diferencia de ayer, que no cuesta 50 mil pesos, sino 12 mil pesos por el pescado. Mejores precios. Siempre parense donde vean personas locales comiendo. Al parecer, a cada lugar que se come, le tiene una sopa. Miren qué bonita. Se ve deliciosa. Y luego de dar una vuelta por la ciudad, viene de regreso los tazos.